La felicidad que nos trae la Navidad se vive junto a la familia. En estas fechas, el hogar se llena de paz, amor, reconciliación y unión. Por este motivo, agradecemos a las familias araucanas. Gracias por confiar y permitir que lleguemos a sus hogares. Con mayores esfuerzos, en el 2018 continuaremos trabajando para garantizar la prestación de un mejor servicio. La empresa de ASEA de Arauca les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad y prosperidad en el 2018! Las autoridades civiles del municipio de Arauca se unieron al plan de seguridad en las vías de esta región del país. El alcalde de Arauca dijo que con estas medidas, los viajeros y comunidad se sienten seguros. Acompañando a nuestra fuerza pública, a nuestro ejército y a nuestra policía, para que este plan Navidad sea todo un éxito. Sobre todo que la comunidad se sienta segura, que hay un ejército respaldándola, que hay una policía también dando ese respaldo. Que a las personas que viajan, que salen de nuestro departamento y que entran a nuestro departamento, sientan la seguridad de que hay unas personas que están trabajando para darles esa seguridad y ese bienestar. El burgomaestre sostuvo que se está evaluando el comportamiento de la comunidad en las fiestas de Arauca para ver si se toman algunas medidas. En el municipio estamos evaluando los comportamientos de las fiestas pasadas y de verdad que hay unos resultados excelentes. Yo creo que no hay restricciones en el municipio de Arauca, pues en estos momentos la policía tiene una campaña y nuestros soldados también. Por eso lo único que buscamos como administración municipal es brindarle todo el apoyo al ejército y a la policía para que este plan Navidad sea todo un éxito para todos los habitantes de nuestro municipio y de nuestro departamento. También se está evaluando un decreto sobre unas medidas del 24 y el 31 de diciembre. Los próximos tres días vamos a sacar un comunicado donde hay una evaluación y desde ahí nos vamos a sostener a ver si es posible que no hayan restricciones. Pero eso no lo doy yo como alcalde sino todo un comité. Hasta el momento en el municipio de Arauca no se ha presentado ninguna persona quemada con pólvora. Hasta los momentos en el municipio de Arauca tenemos un parte de satisfacción que no tenemos quemados y desde aquí pues las recomendaciones que le damos a todos los habitantes de nuestro municipio no a la pólvora. Que si van a disfrutar de esto que lo haga una persona responsable que esté avalada. Se espera que en los próximos días haya un pronunciamiento por parte de la Administración Municipal si se toman algunas medidas para esta época.